Bienvenidos a nuestra nueva sección desde la editorial. Estamos aquí en la librería de la Universidad de Costa Rica, a un costado de la calle de la Amargura, donde esta semana queremos recomendarle una novedad de la editorial de la Universidad de Costa Rica. Me refiero al libro Imágenes Costaricenses de Elías Celedón Cartín. Por su nombre pensaríamos que podría ser un libro de fotos, pero en realidad no, se trata de crónicas hechas por periodistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Así que estas imágenes retratadas con palabras, ustedes podrán conocer crónicas de lo que era la Costa Rica de esa época, escritas por tres comunicadores poco conocidos en el país, como lo son Francisco María Núñez, José Sánchez y José Zabaleta. El libro tiene un precio de 6.500 colones y lo puede adquirir aquí, en la librería Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!